Cuéntame si conmigo tu sigues soñando Si recuerda que paso, si lo nuestro se acabo Cuéntame si te sientes igual lo que siento Ese fuego entre tú y yo Quiero sentir tu piel y aunque tú estés con él Pero sé que no le amas como a mí Sé que me fuiste infiel y ahora le toca a él Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más Ven y bésame, tócame bailando Yo quiero decirte amor Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más Ven y bésame, tócame bailando Quiero decirte amor Quiero mirarte, tocarte, besarte Quiero sentirte y ser ya que sabes Quiero mirarte, tocarte, besarte Ya no pienses más en él Cuéntame, cuéntale que conmigo tú sigues sintiendo Solo finges con él cuando roza tu piel Cuéntale que no puedes disimularlo Y no me puedes olvidar Quiero sentir tu piel y aunque tú estés con él Pero sé que no le amas como a mí Sé que me fuiste infiel Ahora me dejó caer Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más Ven y bésame, tócame bailando Yo quiero decirte amor Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más Ven y bésame, tócame bailando Yo quiero decirte amor Quiero besarte, quéntate, quéntate Quiero besarte, quéntate Quiero pisarte, quéntate Quiero besarte, quéntate Ya no pienses más en él Quiero mirarte, tocar tu piel Quiero sentirte, quéntate Quiero besarte, quéntate Quiero mirarte, quéntate Quéntate y quéntate Quiero курarte, quéntate